Música 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 Me aborrezco de estela de tu tazón Y que hay momentos bien deseados Tanto muerte me cae Acá en tu rero Quiero que sepas la verdad No te dejamos de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo a rebotar Que es lo que ha sido en tu vida Acá en tu rero Siempre te voy a recordar Digo que a mi lado ya no está Quiero más que empezar Que ya no puedo hablar Digo que es lo que ha sido en tu rero Tanto de las inmigrantes Tanto de las inmigrantes Tanto de las inmigrantes Tanto de las inmigrantes No sé ni a dónde amarte Por favor, vi que regresaras Dime que una vez más me pensé Que volveré a ver Por favor, vi que regresaras A ese mismo lugar Donde me encontré Dime que una vez más me pensé Que volveré a ver Por favor, vi que regresaras Dime que una vez más me pensé